¡Suscríbete! No hay que discutir el día de hoy, doctora Veledo, pero quisiera comenzar con estas mesas de negociación que comenzaron hace algunas semanas en Oslo, pues ahora son embarbados, ya se encuentran sentados en la mesa tanto representantes del gobierno de Nicolás Maduro, también representantes de la oposición venezolana, se conoce de manera extraoficial que hay seis puntos sobre la mesa, entre ellos unas elecciones presidenciales en nuestro país y por parte del gobierno nacional que Estados Unidos derogue las sanciones emitidas por la mesa. Contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, ¿cómo evalúa usted estas nuevas mesas de negociación y cree que tenga algún resultado? Yo espero que lo tengan, deseo que lo tengan, yo creo que es lo que le convendría a Venezuela que lo tuviera, los noruegos que son los que han tenido la iniciativa de estimular la conversación entre el gobierno y la alternativa democrática, la oposición venezolana, creo que son gente con mucha experiencia en el asunto, nosotros lo que le convendría a Venezuela es que eso funcionara, que hubiera una salida pacífica, constitucional, democrática a la crisis, porque la crisis es muy evidente, que es muy ancha, afecta a todo el mundo y muy profunda, porque nos afecta en todo, es todo en nuestra vida lo que está siendo afectado por eso. Entonces, encontrar una salida para eso es siempre deseable. Otros momentos de diálogo han fracasado, el gobierno desaprovechó esas oportunidades lamentablemente para Venezuela y ahora nos encontramos en esta situación. Yo espero que esta vez no lo desaproveche por el bien de los venezolanos. ¿Qué podría ceder la oposición venezolana? ¿Cree nada más en las sanciones? Yo creo que se trata de un conjunto de condiciones que se creen para que en Venezuela haya un cambio en los términos deseables para el país. La constitución establece cómo deben funcionar los poderes públicos. La asamblea nacional tiene unas competencias, unas competencias en materia de control del gasto, de control del gobierno y de legislación. Eso hay que ejercerlo siempre con sentido nacional y con prudencia. Ahora, tiene que recuperarlas, tiene que reconocérselas, porque mientras la asamblea no pueda ejercer sus competencias, ¿cómo se produce ese intercambio político necesario, ese acercamiento? Así en cada uno de los casos. Por ejemplo, el camino normal es la elección, la vía electoral. Ahora, una elección necesita que los candidatos y los partidos a participar en esa elección, que tienen la obligación de plantear sus visiones del país, sus alternativas, estén habilitados para hacerlo. Si no están habilitados para hacerlo, están impedidos. Entonces, como el gobierno es el que ha ido cerrando los distintos caminos de solución democrática, al gobierno le corresponde seguramente hacer más concesiones. Y yo espero que, porque yo no estoy sentado en la mesa, ni me corresponde estarlo, yo espero que los planteamientos que el gobierno haga sean acogidos con la mayor apertura por parte de los negociadores de la asamblea nacional, pensando en soluciones constructivas, siempre pensando en los venezolanos y en sus intereses. Pero, ¿considera usted que actualmente tanto la oposición como el gobierno piensan en el bienestar de los venezolanos? Porque ellos son los que sufren día a día los embates de la economía, de la hiperinflación, también del alto costo para poder obtener la canasta alimentaria. Lo que has dicho acerca del sufrimiento es rigurosamente cierto, es lo que estamos viviendo los venezolanos, eso es así. Y el deber del liderazgo es pensar en esas cosas. El deber del liderazgo es tener eso como, digamos, el centro de toda la acción. En el caso de la asamblea nacional, yo sé que ha habido distintas iniciativas para abordar esos problemas, y sé que es el principal interés para poder salir de esta crisis, y lo ha dicho reiteradamente, yo he escuchado mucho a Stalin González, vicepresidente de la asamblea, que es uno de los que está sentado en las conversaciones por la asamblea nacional, he escuchado mucho a él decir que la motivación de ellos es el sufrimiento de los venezolanos, aliviar y resolver el sufrimiento de los venezolanos. Yo espero que haya una similar actitud en el gobierno, porque esta crisis que ha sido causada por las acciones o las omisiones del gobierno, que no ha llegado a este grado de profundidad, a esta anchura, llama, convocas a la responsabilidad para actuar. Y hay una responsabilidad que incumbe a los que ejercen el poder, sin duda alguna, una responsabilidad principal. La oposición venezolana y la asamblea nacional, doctora Beledo, desde algunos meses, ha indicado que es viable realizar unas elecciones presidenciales en nuestro país en un periodo de siete a nueve meses en Venezuela. ¿Ve usted factible esto, no sólo para lograr un consenso entre la oposición venezolana e ir con un candidato unitario, sino también para incorporar a los migrantes venezolanos para que puedan tener el derecho al voto en el exterior? Yo creo que la solución, la salida electoral es la salida mejor de todas. La menos costosa, la más venezolana, porque es a la que estamos más acostumbrados, la que tiene menos violencia y menos riesgos. Siempre tiene riesgos políticos, desde luego. Siempre está poblada de obstáculos e inconvenientes. Ahora, estos asuntos a los que tú te has referido son indispensables en la preparación de esa elección. Yo creo que lo lógico es convenir la realización de una elección y entonces ver todos los pasos que hay que dar para eso, relativos a la integración de un Consejo Electoral confiable para todos, relativos al registro, a la votación de los venezolanos fuera, que ya son muchísimos. Pero es que hay un punto muy importante. Las elecciones son solución si su resultado es confiable para todos. Ya vimos en mayo del año pasado una elección que yo considero fingida, ficticia, y que no fue solución del problema. Si hubiera una elección que no fuera aceptable, tanto para oficialismo, cuyos resultados no puedan resultar, tanto para oficialismo como para la oposición, estaríamos donde no. Doctora Vélez, a propósito de este tema, vamos a seguir conversando en la próxima parte, cuando son las 6 y 57 minutos de la mañana. Una pausa y en breve continuamos con más, como siempre invitándolos a ustedes a comenzar a interactuar a través de nuestra cuenta en Twitter, primera página con la etiqueta primera página. Ya regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!